Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tiago Boulpi se naturalizaría mexicano y aclara si jugaría con el tri. Tiago Boulpi ha construido una importante carrera en el fútbol mexicano. Ahora con Diablos Rojos de Toluca vive un gran momento, rumbo a la liguilla de clausura 2023 de la Liga MX. Es por eso que no es indiferente a pensar en la naturalización mexicana, por una cuestión de arraigo y cariño a la nación que le dio la oportunidad. El tema de naturalización no cierro las puertas porque tengo planes futuros de quedarme en el país, pero el tema de la selección mexicana es complicado en cuanto a los naturalizados, dijo en entrevista con TUD. Para Tiago Boulpi, la opción de pelear un lugar en el combinado absoluto tricolor no sería un problema como tal, ya que conoce de la calidad de los guardametas originarios, aunque en temas meramente burocráticos estaría la posibilidad de buscar algún llamado, siempre y cuando sea un ciudadano mexicano en lo legal. Siento que hay porteros de buena calidad que pueden ejercer la función. También en temas burocráticos, no sé hasta qué punto se pueda dar eso porque hay un tema de FIFA con jugadores naturalizados. Por cuestión de tiempo, por más que tenga la naturalización, no sé si podría estar apto o ser seleccionable. Hay muchos factores. Además, Tiago Boulpi no consideró oportuno ahondar en la posibilidad de tener visoria para ser elegible en selección mexicana, ya que a mí no me gusta ponerme como candidato o como posible jugador de la selección, si no hay interés de las personas. Se me hace feo estar como generando este tipo de opciones si la gente no está dispuesta a hacerlo o si nunca hubo ningún acercamiento. Por otro lado, Toluca quiere estadio lleno para enfrentar a Bravos, esto cuestan los boletos. Bravos de Juárez y Necaxa son los equipos ante los cuales los Diablos Rojos del Toluca buscarán afianzar su lugar en la liguilla de manera directa, por lo que la afición podría ser un factor determinante, de ahí que los boletos de acceso para estos encuentros se pusieron a la venta con un costo más bajo, con relación al resto de los encuentros disputados como local. El conjunto mexiquense lanzó la venta de boleto para el encuentro de la fecha 16 frente a Juárez y estos van desde los 150 pesos para Tribuna Diablos, zona exclusiva para los aficionados locales. Para la zona general, el valor es de 250 pesos, sombra preferente alto y bajo 400 pesos, palcos 500 y el VIP en 800 pesos. Con respecto a otros partidos, son 200 pesos lo que el aficionado se estará ahorrando para acudir a este duelo, situación que se podría repetir ante los rayos del Necaxa en la fecha 17 que también se jugará de local y donde Toluca sabrá realmente en qué posición de la tabla encarará la ronda de liguilla. Este día comenzó la venta exclusiva de tickets para los abonados. Mañana 20 de abril se hará en línea a través de la boletera oficial del Deportivo Toluca y este 21 y 21 se abrirán las taquillas del Estadio Nemesio 10 para la venta física, dependiendo de la disponibilidad en las cinco tribunas del infierno. Por último, los Diablos realizaron entrenamiento regenerativo en Metepec de cara al juego ante FC Juárez. Los Diablos Rojos del Toluca reportaron este miércoles en las instalaciones de Metepec para una práctica regenerativa de cara al duelo del próximo domingo, en que recibirán a Bravos de FC Juárez. Después de haber tenido un día de descanso, la práctica de Los Rojos consistió en un trabajo regenerativo en cuanto a la intensidad, espacios largos para evitar tener tanta ficción, tanta competencia, con la intención de seguir teniendo la posesión de la pelota. Que venga del día de descanso, eso perjudica a que no tengan respuesta ante los esfuerzos de alta intensidad. Destacó una actividad de seis pasadas de 100 metros a toda velocidad, llegar en 15 segundos y un descanso de 20 segundos. Mañana, en práctica programada para iniciar a las 10 horas en las instalaciones de Metepec, se empezará a trabajar la fuerza y la potencia, así como la competencia.